¿Cómo estás Hernán? Muy bien, muy bien, buenas tardes. Bueno, me alegro que estés bien. Vamos a hablar un poquito, antes de meternos de lleno en lo que es, bueno, el rol del consejo escolar, quiénes lo integran, qué tareas deben cumplir, cuáles son los objetivos que ustedes tienen como espacio político de llegar a ocupar ese puesto, y que nos cuentes un poquito quién sos, ¿no? Cuánto hace que vivís en GESEL, cómo fue que incursionaste en la política, y a qué te dedicas. Bueno, sí, mi nombre es Hernán Prado, yo hace 22 años que vivo en Villa GESEL, vine en el año 2000, desde esa época prácticamente, desde el 2001, en realidad soy docente, soy docente técnico, tengo título técnico en informática, y a su vez soy profesor de educación primaria, pero siempre me dediqué al nivel secundario, di clases de informática, de matemática, y después, bueno, incursioné en distintos cargos jerárquicos, y actualmente soy inspector de nivel secundario de Villa GESEL. Bien, bueno, cuánta información debes tener adentro, de esa cabeza. Muchos años, son muchos años de docencia, sí. Claro, claro que sí. Bueno, ¿habías incursionado en política anteriormente? ¿Esta es la primera vez? Estuve anteriormente en otras listas, donde, bueno, me habían convocado al espacio, pero esta es la primera vez que donde me siento realmente muy cómodo, muy escuchado, un buen equipo, donde se pueden tomar todas las ideas y hacerlas que sumen, ¿no? No es algo que acá me estén diciendo que es lo que tengo que hacer, sino realmente uno aporta. Claro. Todos los que estamos en el equipo somos profesionales, en distintas áreas, y cada uno está haciendo sus aportes para planificar una ciudad mejor y que el plan sea realmente profesional, como dije antes, ¿no? Bien, bueno, justamente, entonces, hablando de aportes, me gustaría escuchar un poquito cuáles son los aportes que desde el equipo de Clarice Armando, y bueno, en este caso, vos como posible consejero escolar, ¿a qué se dedicarían? ¿En qué harían hincapié? ¿Cómo ven la tarea, ¿no? Del consejo escolar hoy, qué estaría faltando, contanos un poco. Bueno, un poquito para que también la gente sepa, el rol del consejo escolar y el consejero escolar que ocupa ese cargo, se dedica a todo lo que es la parte administrativa y la parte de insumos de una institución educativa. O sea, no se encarga de la parte pedagógica, no se encarga de la parte de los docentes, se encarga de todo lo que es preparación para que se puedan dar las clases. El funcionamiento del sistema escolar, digamos, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, que las escuelas estén en condiciones edilisiamente, que se hagan todas las reparaciones necesarias, que estén los calefactores, que esté la luz, que estén las cerraduras correctamente, o sea, la parte edilicia completa para que esté en condiciones para dar clases. Esa es una parte. Después también se encarga de toda la parte que sería de los no docentes, que serían los auxiliares, de la designación, la liquidación de los sueldos, el contralor, que se llama, y sus licencias. O sea, que también hace esa parte. Es muy común ver las búsquedas publicadas a veces. Claro. Exactamente. Se publican, se anotan, y se hacen las publicaciones para que en el consejo escolar se designan los auxiliares. Lo que les llaman comúnmente los porteros, ¿no? Pero en realidad son auxiliares de la educación. Y también está la parte de comedor escolar. Todo lo que es comedor escolar. No solamente de designar al cocinero y al encargado de la cocina, sino también de todos los proveedores que dan los insumos para hacer las comidas en los comedores. O sea, que también tiene una parte bastante administrativa y de conseguir proveedores que estén anotados para hacer proveedores del Estado, y que estén en condiciones para poder hacerlo. Es pura gestión. Es pura gestión. Es pura gestión y administración de los recursos que tiene el sistema educativo. Y muchas cosas que también la designación general de escuelas aporta y dice, bueno, para en este momento se van a entregar en todas las escuelas, no sé cómo se hizo, por ejemplo, el año pasado, materiales para educación física. Entonces el Consejo Escolar se encarga de hacer la administración, de conseguirlo en realidad, porque lo que hace el Consejo Escolar de Escuelas no es mandar los productos, sino es mandar el dinero para esos insumos. Mándale el fondo, entonces se encarga de buscar los proveedores, mejor costo y demás, que sean insumos correctos para la educación, que son necesarios para cada una de las prácticas. Y después de distribuirlos también. Bien. Hernán, una pregunta. A ver, a veces se me presenta esta duda. ¿Esos fondos van directamente al Consejo Escolar o no? ¿Los administra la municipalidad? Está en nexo, digamos, la municipalidad está como nexo. Sí, hay varios tipos de fondos en realidad. Hay unos que van directamente del sistema educativo al Consejo Escolar, que vienen ya con motivos específicos, por ejemplo esto. Para lo que es la proveeduría del comedor escolar, para la merienda, para, por ejemplo, insumos de reparaciones de vidrios, de parte de edilicia, de calefactores, de la luz, para pagar al electricista, al plomero. Claro. O sea, ya vienen los insumos específicamente para esos usos. Y también está lo que se llama el fondo educativo, que eso va al municipio. Bien. Sí, que es lo que vos nombrás. El fondo educativo es también, el mismo, tiene el mismo uso, pero lo administra, junto con el Consejo Escolar, lo administra en realidad el Ejecutivo Municipal. Claro. Y el fondo tiene que ver más con la construcción o la ampliación de las escuelas, de las instituciones educativas. Es más obra pública. Eso es directamente obra pública, que puede ser que, ligeramente, las construcciones nuevas edilicias de las instituciones educativas se encargan de la Provincia de Buenos Aires a través de licitaciones. Claro. Sí. Pero el fondo educativo lo que hace es para hacer ampliaciones o construcción de nuevos salones, por ejemplo, o de la colocación de rejas. Claro. O de cerramientos. Claro. Sí. O el cerramiento del predio de la institución educativa. O sea, se encarga de esas cuestiones, de arreglo de, por ejemplo, de techo, de pérdidas de agua. Se me ocurre, el primer ejemplo que se me ocurre ahora, que hace muy poquito se hablaba de eso, es, por ejemplo, lo que estaba pasando en la escuela primaria de Marazul, la número 5, donde, bueno, justamente se estaba reclamando un poco que tardó en cerrarse el nuevo playón que hicieron, que no había portón, después pusieron el portón y falta otra cosa. Todas esas cuestiones, digamos. Sí. Ahora lo que se está haciendo último, eso fue anteriormente, lo que se está haciendo último, por ejemplo, es el muro de cerramiento del patio de la escuela técnica. Ah, bien. Eso también lo está haciendo el Consejo Escolar con el Fondo Educativo. Claro. O sea, que también hay distintos usos. Claro, entiendo. Bien. No, te preguntaba sobre todo porque justo ahora, en estos días donde se habló mucho, ¿no? Bueno, la cooperativa hizo una conferencia de prensa para comentar sobre una denuncia que quedó desestimada que el intendente había hecho contra Sevigé por estafa y recordaba que hace unos años atrás, en 2018, si no me equivoco, bueno, se había descubierto que parte del Fondo Educativo había sido usado por la municipalidad para pagarle a un abogado justamente para que trabaje para defender al municipio, asesorar al municipio en esta causa contra la cooperativa. y se usó parte de un Fondo Educativo. ¿Eso se puede? ¿Puede pasar? El Fondo Educativo tiene ese uso. El uso es para instituciones educativas o para la educación. Puede ser que también lo use el municipio para contratar docentes para ampliar, por ejemplo, que en un momento se hizo un programa Lenguajes Extranjeras, por ejemplo. Dar más clases de inglés, de portugués, de francés y demás. O sea, para también contratar más docentes que den y amplíen la parte educativa. Eso también se puede hacer para ese uso. Pero en realidad es exclusivo para el uso de las instituciones educativas. Claro, no debería utilizarse para otra cosa. No. Aunque parece que es posible porque de hecho se realizó. Claro, eso no sé cómo lo hizo esta administración, esta gestión. Nosotros con la propuesta de Clarisa es utilizarlo para lo que corresponde, que es el Fondo Educativo. Que hay un montón de necesidades aparte, ¿no? Claro, y aparte eso se trabaja en conjunto con el Consejo Escolar, con el municipio, desde la Dirección de Educación, y con la Jefatura Distrital, que es la Supervisión Pedagógica, que es la representación de la Dirección General de Escuelas en nuestro distrito. Entonces, en conjunto, los tres, hay un organismo que se llama la UGD, la Unidad de Gestión Educativa del Distrito, donde también se convocan a los sindicatos para que participen, y ahí se resuelven cómo se utilizan los fondos, no solamente cómo se utilizan los fondos, sino también se deciden sobre distintas propuestas académicas, de carreras, de orientaciones de las escuelas, de dónde se construyen los nuevos edificios. O sea, es un organismo donde se toman muchas decisiones y participan muchas entidades que terminan siendo, que hacen referencia a la educación. Y es importante que se gestione desde el municipio, del distrito, esa UGD que tendría que realizarse bastante continua para que se tomen muchas decisiones en conjunto y que no seas de un ente solo. Porque si no, las decisiones quedan tomadas uniteralmente, claro. Exactamente. Bien. Y cómo ves el panorama en ese sentido, con tu experiencia, tu conocimiento, años en el sistema educativo, ¿funciona más o menos bien, más o menos así como lo acabas de explicar, o no como debería? Funciona, sí, no es, a ver, nuestra función, y principalmente yo como lo veo en el sistema, no es de criticar, sino es aportar y sumar. Creo que el sistema educativo está funcionando, y a nivel escrital está funcionando bastante bien. Por suerte, las escuelas que tenemos en el distrito de Villa Gesell no están tan mal en condiciones edilíceamente, por ejemplo, evaluando esa situación. Hay arreglos constantes, hay cuestiones de mantenimiento constante en todas las instituciones educativas, y siempre se han hecho nuevas construcciones y nuevas ampliaciones. Por ejemplo, la última construcción que se hizo fue la escuela técnica, que todavía falta terminar, porque faltan nuevos talleres y ampliaciones. Después están en proceso de construcción de la secundaria 5, que es la que está compartiendo edificios con la primaria 1. No sé si te acordás cuando se cambió el sistema educativo y pasó de EGB a polimodal, se planteó todo el sistema de que secundaria vuelva a tener los 6 años, antes eran 5, cuando nosotros íbamos en secundaria eran 5 años, después se quedó más que con 3, el polimodal se quedó con 9 la primaria, que fue un video que fue en distintos momentos del cambio del sistema educativo. De la ley de educación anterior pasó a lo que era la EGB, que fue la ley federal de educación, que fue en los años 85, 90, se empezó a aplicar, y después en el 2006 tenemos la ley de educación nacional y provincial, que es la que plantea la secundaria de 6 años de nuevo para que tenga una entidad completa en dos ciclos, como tiene la primaria dos ciclos, secundaria también en dos ciclos. Y a partir de ese momento se empezó a gestionar que la escuela secundaria tenía que tener edificios propios, hasta ese momento solamente teníamos una única escuela media que se llamaba en aquel tiempo y pasó a ser secundaria, que era la que todo el mundo conoce como EDEM, o después la media secundaria 1, que ahora es la secundaria número 1. Y a partir de ese momento se empezaron a crear nuevas secundarias que surgieron a partir de sacar el tercer ciclo, séptimo, octavo y noveno de las escuelas primarias y pasarlas al nivel secundario. Eso fue un proceso largo que hoy en día actualmente todavía tenemos compartiendo edificios con primarias, la secundaria 5 que está dentro del edificio de la primaria 1, todavía está dentro del edificio, que está en proceso, este año ya se hicieron todos, y eso fue gestión no solo del municipio, sino también de jefatura distrital y consejo escolar en conjuntos con la edición general de escuelas. Y ya se logró hacer toda la parte de planificación y demás de planos. Con lo que es la previa a lo que es la escuela. Tal cual, ya está en condiciones de que la edición general de escuelas haga la licitación para que comience la construcción que tenemos entendido que comienza en breve. Así que la secundaria 5 se va a construir en su terreno que ya está cedido hace muchos años y que es atrás de los bomberos. Bien, después tenemos secundaria número 2 que todavía sigue compartiendo edificio con la primaria número 3, que es la que está en el asiento 119 y avenida 4, que también hay gestiones de jefatura distrital con municipio y consejo escolar, que eso funciona en conjunto, y ya hay predios en evaluación para que la escuela secundaria esté lo más cercana posible a la primaria, y que no vaya, porque la idea es mantener los barrios, donde están cada una de las escuelas. Claro, si no le cambia la realidad a un montón de familias. Claro, cambia, si alguno el edificio lo traslada a otra punta del partido Villa Gesell, cambia hasta la matrícula, porque los chicos no se van a trasladar hasta un lugar tan lejos. Entonces, la entidad y la realidad de pertenencia de cada institución tiene que mantenerse en el lugar más o menos cercano, así que están en esa gestión, que va a ser la próxima, que seguramente nos tocará a nosotros cuando, si tenemos el orgullo de poder acceder al consejo escolar, porque es un orgullo, de verdad, participar en cada uno de los organismos del sistema educativo, nos tocará a nosotros gestionar esa parte. Y después tenemos la secundaria 4, que comparto todavía edificio con la primaria 4 en el barrio Monterrincón. Claro. Pero ahí es, digamos que todo se fue evaluando con orden de prioridad. La que está en último quedó en caso, es la secundaria 4 con primaria 4, porque en definitiva esa escuela tiene una separación interna por la construcción edilicia, que tiene como dos, digamos, partes de salones, que es la primaria, la secundaria está separada por un puente en el medio, que ahora se hicieron la construcción de los salones nuevos de primaria 4. Exacto. Entonces, como que orgánicamente, la forma interna y el uso cotidiano se encuentra separado. No es tan invasivo la convivencia entre la escuela primaria y la secundaria. Entonces, como quedó en último orden de prioridad, pero sin embargo, es necesario que la secundaria 4 tenga también su edificio propio. Clarísimo, ni que fueses docente, mira. Sí, o sea, eso digamos que sería nuestra gestión desde el lado del Consejo Escolar. Y bueno, obviamente que el buen uso del fondo educativo, como dijimos antes, que la decisión va a ser a través de la UGD, no va a ser una decisión ni tanto desde el ejecutivo municipal, ni desde el Consejo Escolar Zóverner, ni de ejecutura distrital. Es algo en conjunto y junto con los sindicatos se va a ir viendo cuál es el mejor uso. Por ejemplo, otra cosa que también está en proceso es la ampliación de la secundaria 6. La secundaria 6 también se hizo una gestión este año con esta gestión del Consejo Escolar y hay un pedido de ampliación en tres salones más. Porque es una escuela donde aumentó muchísimo la matrícula y porque bueno, la población en realidad, Gessalina, fue aumentando y escuelas secundarias, la última fue la creación de la técnica, pero sin embargo, había que seguir ampliando y seguir teniendo más salones, porque por ejemplo, en 2021, cuando yo comencé a ser inspector, me encontré con una matrícula promedio en el nivel secundario de 35 alumnos por salón. Así que en realidad es muchísimo. Es mucho. Que lo ideal, lo que dice toda la normativa, lo ideal es trabajar entre 20 y 25 alumnos como máximo. Y eso está bastante pasado, ¿no? En varias de las escuelas. Sí, como que se puede llegar a estirar a 30 porque bueno, deliciosamente no tenemos. Pero actualmente, ese porcentaje se bajó y tenemos un promedio entre 25 a 30 alumnos. Claro. Sí, logrando ampliar nuevos salones que se desdoblaron y se crearon nuevos años en la secundaria número 6. Pero como bueno, está creciendo la matrícula, es necesario también construir nuevos salones. Claro, claro. Así que bueno, estamos en ese proceso. Hay mucho trabajo por hacer, por lo que estás detallando. Sí. Y estamos hablando solamente de una partecita, ¿no? Del trabajo. Claro. Ya mencionaste todo lo demás que también es un montón. Un montón. Obviamente que con las nuevas creaciones de edificios y nuevos salones y demás, eso va también ampliándose en todo porque es mayor cargo horario, o sea, mayores puestos de trabajo docentes, mayores puestos de trabajo no docentes porque cuando hay más salones hay más auxiliares en las instituciones educativas, más presupuesto, más para matrícula, entonces hay más para el comedor, o sea, hay más proveedores, o sea, todo aumenta. Sí, sí, es como el efecto dominó. Claro. Tal cual. Claro. Bueno, y en todo este contexto, este mapa que nos acabas de detallar también, digamos, ¿en qué podés resaltar que el espacio de ustedes focalizaría o tendría como prioridad o quizás, bueno, algo de lo que no mencionaste y también corresponde al consejo escolar y puede estar en los planes de ustedes? Digamos, ¿a dónde apuntarían como directo al principio? Una de las propuestas principales desde el equipo de educación que estamos dentro del equipo técnico de Clarice Armando, acompañando, que también conformo ahí junto con otros docentes, es lograr tener en todo el partido de Villa Gesell edificios educativos de todos los niveles con todas las orientaciones, no todas las orientaciones, mejor dicho, todos los niveles, o sea, nivel inicial, primaria y secundaria en todos los barrios. Bien. ¿Sí? Cada barrio tenga los tres niveles. Exactamente. Y son los obligatorios. ¿Sí? Sabemos que a partir de sala de cuatro es obligatorio hasta sexto del nivel secundario termina en el nivel secundario que es el nivel obligatorio. Claro. Entonces, lograr tener los tres niveles en todos los barrios requiere también planificar cuáles son los terrenos que están disponibles, buscar terrenos en cada uno de los barrios y empezar todo lo que sería la parte de gestión para la construcción de esos edificios. Bien. Entonces, nosotros planificamos y vemos que en una gestión de cuatro años necesitamos crear, ya estaríamos en condiciones de crear el jardín 908. ¿Sí? Que actualmente tenemos siete jardines nada más. ¿Sí? Hasta el jardín siete. Estaríamos en condiciones de crear otra secundaria más. ¿Sí? La secundaria número siete sería, aparte de la técnica. Claro. Con eso tendríamos ocho secundarias porque son siete de nivel secundario con orientaciones. Es lo que antiguamente es el bachiller en realidad. Claro. ¿Sí? Siete bachilleres con orientaciones más la técnica. Ahí tenemos las ocho escuelas secundarias acompañando lo inicial. Y también nos falta el nivel intermedio que no lo nombré, que es el nivel primario. Actualmente tenemos siete primarias, también nos estaría faltando el primaria número ocho. Con eso estaríamos en condiciones de tener una escuela de cada nivel en cada barrio. En cada barrio. Eso lo estuvimos diagramando para que cada uno de los barrios tenga sus niveles. A su vez también que no es parte de la obligatoriedad pero también tenemos que extender las otras dos puntas. Por ejemplo, que eso también sería, va a ser parte de nuestra gestión. El sala maternales desde cuarenta y cinco días hasta los dos años y después las salas de tres años que no son obligatorias. Pero todos los jardines deberían tener salas maternales y salas de tres. Actualmente sala de tres la tienen casi todas pero hay pocos salones, no muchas aulas. Y salas maternales tenemos nada más que dos en Villa Gesell, en el jardín dos y en el jardín tres. Y es necesario. La necesidad es... Y es necesario para que... Y en todos los barrios. Para que todas las familias puedan tener un lugar donde dejar sus hijos y que no sea una guardería sino que es algo pedagógico donde van a aprender a partir de los cuarenta y cinco días. Hay diseño curricular y se sabe cómo enseñar las maestras de inicial lo saben muy bien cómo trabajar en inicial y no es lo mismo que una guardería donde van aprendiendo y van avanzando y estimulando el aprendizaje mientras los papás pueden ir a trabajar. Y también ampliar lo que sería el nivel superior. No sé si sabés que a partir del año pasado 2022 esta gestión logró lo que se vino planteando hace muchos años a través de un esfuerzo de obtener por primera vez en 2022 arrancó el Instituto de Formación Docente en Villa Gesell donde se comenzó con el nivel la carrera de profesorado de nivel inicial en el 2022 toda una novedad toda una novedad así que actualmente y todavía es un anexo del Instituto de Formación Docente de Madariaga. Todas las instituciones comienzan de estas de estas lo que es nivel superior siempre comienzan con un anexo de otras Lo mismo en la Escuela de Música Exactamente lo mismo en la Escuela de Música la Escuela del Profesorado de Música porque hasta ahora era solamente lo que se llamaba el FOBA que era una formación básica para que después tenían que ir y trasladarse a Madariaga a ser el profesorado a partir de este año 2023 también por gestión de esta de Jefatura Distrital junto con Consejo Escolar y el Municipio han logrado la verdad que por más que seamos de gestiones distintas esto lo tengo que lo recalco muchísimo la gestión que ha hecho esta esta gestión en realidad la tengo que nombrar porque en realidad la que más gestionó y trabaja conmigo porque la verdad que la admiro y como trabaja muy bien es Carla Bebacua Carla Bebacua es la jefa distrital de Villa Gesell que hace 8 años que está trabajando y ha logrado muchísimas cosas en estos años la gestión de la escuela técnica la gestión del Instituto de Formación Docente la gestión del FOBA para que sea profesorado a partir de este año es profesorado de música o sea que ya y ya tenemos toda la carga completa de los 4 años del profesorado va a ser acá en Villa Gesell no tienen que hacer solamente hay edificios propios hay edificios propios y están en el edificio antiguamente era del Jardín 7 cuando comenzó no sé si te acordás que el Jardín 7 estaba a la vueltita del hospital donde actualmente está la escuela de música comenzó el Jardín 7 ahí y después se trasladó a su edificio propio así que bueno esa escuela de música tiene su lugar que es ahí de la vuelta del hospital así que bueno la idea es trabajar no solamente con nuestra gestión y con nuestros digamos con nuestra gente es trabajar con todos porque nuestro objetivo desde el equipo de Clarisa es trabajar con toda la comunidad en conjunto porque hay valores en todos lados por más que haya pensamientos distintos o pensamientos ideológicos distintos todos los que trabajamos para un mismo objetivo es juntarnos unirnos y lograrlo así como esta gestión ha logrado un montón de avances es continuar con esto y seguir fomentando la buena educación en Villages y complementarlo si bien el sistema educativo es provincial el complemento desde el municipio y desde el distrito es el territorio o sea es acá entonces nos tenemos que gestionar para que las cosas lo que está planteado a nivel provincial sucedan esa es nuestra función bien bueno entonces el equipo está trabajando pero tienen bastante encaminado digamos lo que sería el proyecto la meta de poder lograr si llegan al gobierno qué es lo que hay que hacer y qué es lo que hay que seguir haciendo y hacer crecer como decías vos totalmente y lo que te decía del nivel superior es bueno evaluar qué carreras eso va a salir desde la UGD que te comentaba antes de las necesidades del distrito desde las encuestas por ejemplo a nivel secundario los estudiantes que están por egresar de todo gestión estatal y gestión privada a ver cuáles son las carreras no solamente terciarias sino universitarias que se pueden entrar en el distrito porque las universitarias son más complicadas de gestionar pero no son imposibles porque las universitarias son nacionales no es provincial la universidad el sistema educativo provincial tiene nivel superior que sería el terciario cuando hablamos de nivel universitario estamos hablando ya de ese día formación docente nacional claro pero claro la provincia que tiene formación docente que se está gestionando y está funcionando la idea es que a futuro sea independiente de manera y tengamos nuestro propio instituto de formación docente que se va a ir ampliando las carreras como este año comenzó el profesorado de educación física y así van a ir avanzando nuevas carreras y después el instituto de formación técnica que funciona en el donde está la primaria 2 en el turno de noche y viendo también qué carreras evaluando y son necesarias ahí pensamos algunas siempre algo tiene que ver con tecnología otras con salud otros con lo social y otro con turismo siempre carreras que tengan que ver en esas cuatro áreas digamos principales y las universidades como te decía antes hay que gestionarlas y se pueden traer hay distintas formas de gestionar una carrera universitaria o como comienzo de un ciclo previo o básico para después terminar la carrera en otra la universidad más cercana por ejemplo a un mar de plata o tandil o la plata pero siempre si llega a suceder eso tiene que haber una beca municipal y un acompañamiento económico para que el estudiante se pueda trasladar sin que sea perjudicial a lo que es la economía familiar claro porque sabemos que es muy costoso hoy en día para muchos niños con un compromiso de que la carrera la tenga que hacer en el tiempo que esté estipulado por el diseño y currular por ejemplo si es en una carrera de cinco años bueno el municipio te beca por cinco años si después vos los haces con más tiempo bueno eso ya es cuestión de cada uno de los estudiantes pero con un compromiso firmado de antes de irse y que está dentro de esa beca que es volver a la ciudad donde nosotros desde el municipio les vamos a garantizar o buscarle el lugar donde pueda trabajar que eso también es una de las propuestas que tenemos desde la gestión de Clarisa es la propuesta de lo que sería el primer trabajo el trabajo joven motivar a todo lo que sería el privado a que contrate a estudiantes a jóvenes que no tienen experiencia de 18 25 30 años que no necesitan un currículum sí o sí donde se favorece a través del impuesto municipal eso después se va a ir viendo distintas propuestas depende de qué tipo de comercio sea y después hay muchas carreras que sí se pueden traer universitarias porque lo único que nos requieren algunas carreras es que nosotros tengamos un lugar físico donde dictarlas nada más entonces en algún salón de alguna institución hay muchas instituciones educativas que terminan sus clases a las 5 y media de la tarde o 6 y media de la tarde y quedan en desuso a la noche así que se pueden utilizar como se está utilizando secundaria 5 para el profesorado de instituto de formación docente o la primaria 2 para el instituto de formación técnica la secundaria 1 a la noche es el secundaria de adultos bueno todas las demás instituciones educativas se están sin utilizar entonces se pueden usar como carreras bien Hernán te pregunto porque me estás contando esto en ese caso hay oferta de docentes justamente para esas carreras universitarias hay docentes en que es el como para poder llegar a dar esas clases mira con respecto a la forma al docente se comienza hay una una estructura si no una estructura se llama un listado y una forma de de anotarse que si no se cubre por los docentes de Villa Gese que están anotados con lo que se llama el estado oficial que son habilitados para cada una de las carreras y demás se convocan a distritos vecinos y a la región o sea que se terminan cubriendo de alguna forma bien y se hacen convenios aparte cuando es universidad se hace convenios con la misma universidad claro claro se entiende entonces se le beca desde el municipio el traslado al docente para que no tenga que ser perjudicado con su carga horaria o su labor para que vengan a dictar acá en GESEL también igualmente hay otra propuesta más que eso ya tiene que ver con una cuestión regional pero si por ejemplo logramos ¿por qué? porque por ejemplo para que una universidad se instale como universidad y ponga una facultad en un en una en un distrito tiene que tener una cierta población si que GESEL no la tiene por ejemplo Mar de Plata que tiene una población muy grande claro puede nacionalmente tener todo el insumo edilicio el de dinero para para docentes y demás para crear facultades y la la universidad ¿no? pero en GESEL la matrícula GESEL no la tiene pero ahí me imagino que viene el tema de sumar los distritos para que justamente haya algo regional ¿no? si hay una propuesta que ya estamos en previo en previo proceso que es de lograr bueno estar en la gestión sería en conjunto con Pinamar y Madariaga lograríamos una cantidad de población necesaria como para traer algunas de las facultades o de la Universidad de Mar de Plata o de Tandil o de La Plata bien perfecto por lo menos una de las facultades de las carreras que son más solicitadas de a poco de a poco de la nada hay que empezar por algo totalmente bueno buenísimo algo más que quieras no sé aprovechar este espacio para recalcar no sé como docente convocar ¿no? a los jóvenes a la juventud para que vote para que no se quede en la casa viste que hay toda una cuestión con esto de que hay gente desganada bueno a la juventud y a los adultos también un poco de docencia en el sentido del derecho ¿no? de votar de la obligación de votar de lo importante que es sí es muy importante nosotros cuando transmitimos esto también lo transmitimos a través de las escuelas y por todas donde tenemos posibilidad de hablar con el mismo ciudadano es importante ejercer el derecho que tenemos a voto nuestro país ha pasado por distintos tiempos y distintos momentos periodos históricos donde no fue donde tuvimos esa facultad de poder elegir a nuestros gobernantes nos han impuesto entonces es muy importante más que nada ahora que se cumplen los 40 años de democracia es recalcarlo eso de que tenemos otra vez 40 años continuos de poder elegir quienes son nuestros representantes y después no solo elegirlos sino también poder exigirles que nosotros somos los que elegimos y nosotros tenemos la voluntad y de decir estás haciendo las cosas bien o estás haciendo las cosas mal no nos gusta como estás representando entonces es importante siempre elegir cada uno tiene derecho a elegir a quien le parezca y cuál es la mejor propuesta y quiere que es lo mejor para cada para cada distancia a nivel nacional provincial y municipal pero hay que elegir y hay que ir yo sé que realmente estamos en una época donde hay mucho descrimiento de lo que la política pero en realidad yo entiendo que es la descrencia es de los políticos de los que nos están representando no del sistema político sí sí la gente lo que pasa que la gente habla y dice la política la política no la política es una cosa y las personas que representan a la política son otras son otras tal cual entonces tenemos que creo que y la mejor forma de decirles a los representantes que nos representen como deben ser es ir a votarlos y decirles vos te elegimos cierta cantidad de personas cierto porcentaje de la población te eligió entonces te exigimos que cumplas con esas propuestas y que nos represente como nos merecemos entonces es muy importante que vayamos todos a votar aunque también a otros veces dicen pero las PAS en realidad no se elige nada sí se elige se elige quién representa en cada espacio entonces también es importante elegir a ver quiénes creo que es el mejor especialmente en Justos por el Cambio tenemos cuatro representantes y precandidatos a intendentes y bueno tenemos que elegir cuál es el que mejor nos representa es una elección bien Hernán entonces muchas gracias por este tiempo dispensado muy interesante tu exposición aprendimos un poco que siempre hay algo que uno tiene dudas o por lo menos la gente en general creo que en su mayoría desconoce bastante lo que es el consejo escolar y específicamente su tarea buenísimo muchísimas gracias y espero que tengamos otros momentos más como para seguir ampliando o consultas de la gente para que sepan bien cómo es el sistema educativo de la provincia y cómo se trabaja en el municipio muchas gracias Hernán hasta pronto hasta luego nos vemos